La educación es fundamental para el ser humano y tiene que ver desde los hogares y demás sectores. Además que es la base para prevenir la violencia de género, afirma la socióloga Marlene Chou. Tiene que ver con la escuela, tiene que ver con sus relaciones diversas, ¿verdad? Y tiene que ver con el sistema en el que se vive. Si se vive en un sistema violento, es difícil esperar educación de la gente. Si se vive en un sistema egoísta, de competitividad desalmada, es difícil que se desarrolle la educación. Por eso antes nosotros decíamos que la gente en el campo era muy educada. Y la gente que se venía a la ciudad y que aprendía los hábitos de la ciudad, perdía esa costumbre de educación. Quiere decir que la educación tiene que ver también con la humildad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la generosidad. La educación es más que un aprendizaje, es una manera de comportarse en la sociedad. Una persona que vive violencia difícilmente te dice buenos días, no tiene necesidad de decirte buenas noches o con permiso. Ese estilo de saber vivir, de entender la vida como una relación social, amable, constructiva. Chou agrega que se debe de trabajar a más por la educación debido a que los tiempos son cambiantes. La propaganda, la forma de proyectar comportamientos distorsionados a través de los medios de comunicación como la televisión, los muñequitos, todo eso que no lo hacen niños, sino que lo hacen gente vieja, que traslada ciertas concepciones nocivas en estos muñequitos, hace que haya necesidad de un mayor esmero por parte de los sistemas educativos. Y eso, por eso es que todo depende, por eso hay un gobierno para que ordene esas cosas, para que oriente esas cosas, para que los pueblos vayan en función de relaciones humanas. La educación es un factor fundamental tanto para las personas como para la sociedad en general, por una parte porque determina conductas y por otra forma parte de la identidad cultural y la del desarrollo constante de la sociedad y de una nación. Noticias 12, Darlen Tellez.